Este evento pone definitivamente no solo a la manga del club, sino también a la región de Murcia en el mapa del fútbol europeo a nivel de competiciones no oficiales. Este gran Mundial Bocaz que alberará a más de 70 equipos y que ha estado en disputa, hemos estado en disputa con San Jopé, el año pasado se cerró en Budapest y este año nos lo traemos aquí a Murcia. Y creo que albergará con más de 2.000 personas y yo creo que traerá no solo posicionamiento a nivel del fútbol a nivel europeo para la región de Murcia, sino también traerá, por supuesto, riqueza a esta región y un nuevo mundo por descubrir para el turismo de la región de Murcia. En el principio, Delphine tomó un appointment en París para presentar el resorte y mi primera impresión fue increíble. Así que creo que 15 días después, yo fui allí para la primera inspección y una hora después de haber un café, y un café con el chávez y Delphine. Y dije, realmente, es probablemente una gran locación para el Mundial Bocaz. Y con el otro, con José, con Delphine, con Chad, y hoy vamos a firmar un contrato y estoy muy feliz porque creo que que será una gran edición en 2016. Aquí.